Hey muy buenas gorrinacios, gorrinacios, bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy estamos con un nuevo vídeo y hoy toca la partida de mi móvil 44 No sé dónde está mi rival, no sé dónde está, no sé si voy a directamente a ganar ya, porque... Como veis Pablo, ya hay mucha locura ¡A salto por sorpresa! ¿Qué pasa gorrinos? ¿Cómo estamos? Vengo full comando Y Pablo viene a tope los War Games, ¿vale? Y se ha disfrazado para la ocasión Y nada, vamos a ver quién gana en esta partida, yo voy a hacer de alemanes El primer punto de victoria ya lo tengo Y Pablo lo ha liado De momento le ha robado la pistola al niño Pablo, 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 este Pablo lo está viendo mucho ¡Vamos con la partida! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y bueno chicos, ya estamos con la partida Pablo y yo nos vamos a enfrentar como habéis visto en la intro Y Pablo además está constipado porque se ha constipado en las Ardenas Que ha ido de visita Y nada, yo voy a hacer de alemanes Yo soy los Arios y Pablo de aliados, ¿vale? Sí Así que vamos a ver qué pasa, empezamos robando Cuando este escenario dice que Pablo roba 6 cartas Y yo empiezo robando 2, ¿vale? Porque me pillaron por sorpresa Y aparte, empiezan moviendo los aliados Así que vamos a ver qué pasa Pablete, empiezas Ya, ya Déjame que me he liado un pelín las cartas Perdóname, pero es que me han venido dos de esta crisis y me las tengo que leer, ¿vale? Ya empezamos con el AP de Pablo Si en la guerra tardaran tanto, ya habría visto que venían Ya, eso hubiera estado jodido el asunto Venga La condición de victoria es de 4 medallas, ¿vale? Uso esta carta, ¿vale chicos? Me dice que mueva dos tropas de mi izquierda, es decir, de este flanco Con lo cual con estos voy a probar a disparar Le tiro un dado, ¿verdad? Sería 3, 2, menos 1 porque está en los sacos Eso es Una bandera que se ignora porque está en los sacos Vale, y como decía que me hubiera dos unidades Mi segundo movimiento Vale, tenías que haber movido todas juntas, ¿vale? Pero bueno, venga, te dejo, te dejo moverlas, ¿vale? Porque es la primera partida Siempre hay que mover primero el movimiento y luego ya se hacen los ataques, ¿vale? Y hay que hacer la misma, entiendo, ¿no? ¿Tiras un dado o no? ¿O no vas a matar? No he movido dos, no puedo disparar Ah, vale, no he movido dos, vale Vale, pues voy yo ¿Repongo mano? Sí, siempre se repone una, ¿vale? Yo pone en la condición, ¿vale? Que en la segunda turno a dos y turno a tres robo dos cartas, ¿vale? Yo voy a tener siempre cuatro cartas en mano y Pablo solo... Pablo seis, ¿vale? Voy a usar esta carta, ¿vale? Voy a mover tres unidades de mi lado este, ¿vale? Así que voy dejando aquí la carta Y voy a mover una y dos y... y ya está Bueno, y con esta también la voy a activar, ¿vale? Aunque no la voy a mover, voy a usarla para atacar, ¿vale? Tiro tres, dos dados aquí Y dos unidades que vuelan, ¿vale? De paulete Toma dolor Y robo dos cartas, ¿vale? Yo dos Toma dolor Ok, ni he mirado la carta nueva que me ha venido Como ahí viene la luz, macho, con las... Sí Vale, pues ahora juego esta carta Que me permite mover una unidad en cada uno de los... De los flancos De las secciones, ¿vale? Esta no la voy a mover, pero va a disparar Esta... La muevo aquí Se mete al bosque Y... Y con esta... Voy a hacer un avance rápido Vale, y entonces ahora te disparo con estas dos Vale Un momento, un momento Esta unidad está en este... En la mitad Tienes razón Pues ya está, no puedo mover una tercera Vale, esta no puede atacar, ¿vale? Porque cuando... En el momento de entrar en el bosque no pueden atacar Vale, con esa... Tiro un dado Y... He perdido una unidad, ¿vale? Piña, venga Me toca Vamos a ver Vamos a ver Vale Voy a... Vale Voy a... Es que estoy dudando bastante... Venga Voy a... Usar esta... Esta carta, ¿vale? De mover tres unidades en la sección de enmedio ¿Vale? Lo dejo aquí Lo dejo aquí Y... No voy a mover unidades, ¿vale? Voy a atacar Voy a atacar Con... Esta unidad Voy a atacar a esta de aquí, ¿vale? Que... Como están a tres, dos Menos el bosque, una, ¿vale? Solo tiraría un dado Vale, justo... Sí, macho Me están dando cera Porque los dos... Y con esta... Eh... Dos Nada, le hago una retirada Que... Bueno, si se puede retirar aquí Perfectamente Vale Y luego... Dos cartas de nuevo, ¿vale? Le toca a Pablete Vale... Pues yo voy a utilizar esta, chicos Muevo tres unidades de la franja central Como ve... Pablete está abocado de la garganta Uno y dos Uno Vale... No, miento, 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 miento ¿Puedo rectificar y dejar esto aquí? Sí, sí, sí La tercera que uso es este y te disparo Venga, vale Pues tira... Tres, dos, menos uno... No, esto no... Sí, tres, dos... Sí, pero tres, dos... Menos uno... Venga, va... Otra que baila Va... Vale... Repone mano Repone mano... Vale... Yo voy a usar esta carta, ¿vale? Que mueve tres unidades en esta sección Sí, pensad que vosotros Las cartas de Pedro, que no sé si lo hemos dicho Pedro las ve así y se juegan... Claro... Cada uno miras el mapa y de su lado y ya está, ¿vale? Eso es, eso es... Me encanta lo haciendo... Me encanta lo haciendo... Me encanta lo haciendo locuras Vale, pues... El movimiento que voy a hacer es... A ver... Si muevo... Una... Tengo a tres... Bueno, uno de los movimientos es una, dos, ¿vale? Y me quedo ahí... Vale... Una... Y dos... Esto es un mito de movimientos, ¿vale? Y no puedo atacar porque he hecho movimientos de... De ataque veloz, vamos, movimiento veloz Y robo una carta Y yo ya me quedo con cuatro todo el rato, ¿vale? Yo ya estoy robando... Con cuatro cartitas Ok... Vale, pues yo voy a usar esta carta que es especial Dice retirada Pero dice da una orden a cuatro unidades de infantería No dice que me tenga que retirar Se siguen aplicando las restricciones al movimiento y al combate Si no posee infantería, da una orden a cualquier otra cosa Es decir, utilizo cuatro unidades que van a ser... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Buen movimiento... Buen movimiento... Buen movimiento... Y ahora entiendo que vas a atacar, ¿no? Y ahora entiendes bien que voy a atacar Vale... Entonces... Aquí hago dos... Eso es... Deben ser tres, pero como están un bosque... Un fallo y una unidad fuera Venga... Venga... Aquí igual... Serían uno, dos y uno, dos... ¿Vale? Con ambas unidades... Y uno menos por el bosque... Así que un dadito con cada una de mis unidades... Nada... Y una retirada... Y una retirada... Venga... Sal del bosque, cochino... Y encima... Salgo para acá... Y... Ya está... Y ya está... Vale... Pues yo voy a usar... Esta... De... Mueve tres unidades en el flanco... Este... ¿Vale? Para mí... Tenéis que pensar siempre... Claro... Lo que ha hecho Pablo... Que la carta la veo así, ¿Vale? Eh... Y nada... No voy a mover... ¿Vale? Lo que voy a hacer es que voy a atacar... Con este aquí... Que son tres dados... Venga, va... Venga, va... Ni da mal, ni da mal... Solo va a ir a una... Ay, bueno... Por lo que leo... Hay algunas cartas que yo las puedo soltar... Sí... Como instantáneas, ¿No? Sí, sí, sí... Justo antes de que realice el ataque... Vale, y cuando eso pasara... Que yo me quedaría con menos de seis... ¿Repondría luego dos cartas? Eh, sí... Vale... Eh... Tienes que tener seis cartas cuando empiece el turno... Vale... Eh... Esta va aquí... Vale... Que va con dos dados... Otro... Vale... Me cago en la madre... Que paria panete, tío... ¿Qué dices? Dos... Dos de infantería... Y robo una cartita... Como veis, es un juego como todos los Wargame... Que tiene su azar... Tiene su azar... Tú puedes tener tu práctica, pero... No quiero gastar... La guerra es la guerra... No quiero gastar esta hora... Pero es que o la gasto... O no te puedo hacer nada, macho... Qué bajón... No, y encima no me vale... No puede ser, tío... No puede ser, tío... La guerra es la guerra... No puede ser, macho... Qué asco... Vale... Qué mal... Pues uso esta... Dado yo dos órdenes a unidades de en medio... Va a ser a esta y a esta... Ridículo... Un dado para aquí... Y un dado para allá... ¿No? Como... Sí... Nada... Y allí... Y uno... Uno fuera... Repongo... Hay un coño... Vamos a ver... No tenía... ¿Sabes? Pero... Las que están entre medias puedes usarlas... Ya, ya... Pero que me daba igual... Que es que no tenía... Pues perdonar, eh... Madre mía... No te ha formado también de ganar... No sé si lo has dicho, Pedro... Sí, sí, sí... Lo tengo todo en mente... No te lo dudes... Cuidado con algunas cartas... Que tienen abajo, ¿vale? Que puedes robar incluso dos... Y quedarte con una, ¿vale? Cuando las juegas... Que... Yo no lo había visto eso... Vale... Voy a usar esta... De dos unidades en la zona central... ¿Vale? Y va a ser esta... 3... 2... Menos una... Una... Un dado... Venga, un fallito... Un fallito, Pedro... Y con esta igual... La misma... Un dado... Una retirada... Qué buena madre que me parió... Ni tan mal... Por lo menos le he hecho retirarse... Ah... Solo me gusta... Vale... Robo... Una... Vale... 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 Voy a usar esta... Muevo a tres en la franja derecha... Estos avanzan... Estos van a avanzar... A costa de perder su bonificación... Y estos... Me la juego locamente... Me la juego locamente... Me la juego locamente... Se mueven ahí... Vale... Uno, dos... Uno, dos... Uno, dos... Te disparan las tres... A esta unidad... Vale... ¿Está movido uno o dos? Sí... No, uno... Estaban aquí... Por eso he dicho... No sabía si dejarlos... Vale... Primera unidad... Vale... Una baja... No, no, no... Estamos pegando aquí... Te he dicho que van todos ahí... Vale... Hombre... Si ahora estos sacan dos éxitos... Pues con la última... Obviamente... Vale... Una baja... Y entonces... Efectivamente... Voy a intentar eliminar esa compañía... Bien... Y eliminada... Vale... La compañía... Vale... Otra cosa importante... Vale... Ese... Le han salido dos... Vale... Que solo ha quedado uno de la compañía... No podría usarlo para decir... Bueno... Pues este daño lo hago a esta... No, no... Claro... Tú has disparado donde has disparado... Y... Eso es... Vale... Vale... Voy a... Jugar... Voy a jugar... Esta... Mmm... Que bien... No... Nada... Que se me había olvidado una cosa... Voy a jugar esta... Me muevo dos unidades... En este lado... En este ladito... Vale... Esta... Como está justo tocando... Vale... No la voy a mover... La voy a activar... Y esta... La voy a mover aquí... Vale... A ver... Con esta voy a atacar aquí... Que voy con dos dados... Una unidad fuera... Y con esta... A ver... Tres... Dos... Uno... Tres... Uno... Pues voy a atacar aquí con un dado... Vale... De aquí a aquí con un dado... De una unidad fuera... Bien... Peligro... Peligro... Le toca a Palete... Robo una carta... Vale... Pues yo voy a contar de ser un poco... Trololo... Uso esta... Vale... Esta... Se viene aquí... Y esta mueve uno... Y ataca... Y te dispara ahí... Que son tres... Dos... Uno... Por el saquito... Vale... Se un héroe... Se un héroe... No lo fue... No puedo... Voy a tomar tu dadete... Y yo me pongo... A ver... Estoy por jugar esta... Y... A ver... Mi próxima jugada... Es esta... Vale... Vamos a hacer una cosa... Vamos a jugar esta... Cortina de fuego... Esta es muy potente... Esta carta... Vale... Selecciona un objetivo... Enemiga cualquiera... Tira cuatro dados de batalla... Ignorando cualquier reducción de los dados por terreno... Por cada dado... En el que sostenga el símbolo de unidad... O una granada... Se consigue un impacto... Por cada bandera... Se provoca una retirada de un hexágono... Esta bandera no puede ser ignorada... Vale... O sea... Si estuviera incluso en sacos... Date cuenta que están atacando ahí... Como un pepino de... De la leche... Me está... Usando el apoyo... Tengo que tirar cuatro dados... Pero... Tienes que seleccionar como objetivo... A una unidad... Si... La estoy pensando igual... A ver... Ya... A jugarme la voy a tirar... A esta unidad... Vale... Que tiene dos... Voy con cuatro dados... Vamos a ir a defender el puente... Pumba... Masacre absoluta... Masacre absoluta... Quédate una medalla... Uno se queda aquí... Una medalla... Y... Nada... Le he tirado de nada... Fíjate que pena... No haberlo usado para otra macho... Si hubiera usado esta... También me lo hubiera llevado por delante... Ya pero claro... Claro es lo que hay... A tiro pasado... Vale... Muevo dos... En la zona central... Vale... Y van a hacer... Uno y dos... Uno... Y este que dispara... Este no... Porque ha hecho muy bien... Este no puede disparar... A entrar en el borde... Sí... Pero este... Este no puede disparar... Es que dice que deben detenerse... Yo no sé si eso se refiere a que no pueden hacer avance rápido... O a que también prenden el disparo... No te dice que piran el turno... Dice que deben detenerse... Sí... Lo dice... Esas unidades que entran... En ellos no pueden combatir... Excepto la resistencia francesa... Ah que entran... Ah muy bien... Vale... Perfecto... Entonces... Entonces mi turno ha terminado... En los otros también pasaba eso... Sí... En los otros también... Eh... Vale... Voy a usar esta... Joder... Me han entrado buenas cartas... De repente en dos seguidas... Da una orden... A cuatro unidades de tu elección... Vale... Que es la que ha jugado antes... Y... A ver... Las órdenes voy a darlas... A esta vale... Que tiro con tres grados... Vale... Vale... Declaro un combate cercano... Que es eso... Si no me equivoco... Ah bueno... Sí... Vale... Voy a hacer los movimientos... Vale... Vale... Bueno que en principio... Las unidades que voy a activar... Van a ser esta... 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 Que le voy a mover una... Primero tendrías que hacer el combate... No... Primero con los movimientos... Esta... Esta... Y... Esta la voy a mover aquí... Vale... Vamos a ver si consigo... Un movimiento un poco arriesgado... Pero... Pero vamos a intentarlo... Vale... Risky business... Vale... Y ahora venga... Pablo en la emboscada... Que tira... Cuatro dados... No... Cuatro dados... No... Dice simplemente que tiro yo primero los dados... Ah... Vale... Vale... Pero que si te obligo a retirarte... No me haces tú el ataque... Vale... No obligo a retirarse... Pero he perdido una tropa... Vale... Pues... Importante para la... Vale... Pues venga... La pongo ya... Aunque no sea mi turno... Si... 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 Eh... Primer ataque este con este... Vale... Van con 3 dados... 2... 2 fuera... Que dolor... El segundo ataque... Va... De este a este... Que son... 3... 2 dados... Un cagancho... Un cagancho... Uff... Una fuera... Vuelvo a tirar con 2 dados... De aquí... Aquí... Cagancho... Cagancho... De... Uno fuera... Y una retirada... Y me queda... Estos... De aquí... Aquí... Vale... Con 2 dados... ¿No? Con 2... Que también puedes tirar... Ya lo voy a tirar ahí... Uno fuera... Joder... Has... Puta un poco lo que he pensado hacerte tío... Y... Ruego carta... Bueno... Piensa que has jugado una carta fuera de tu turno también... Que eso está... Ha estado bien macho... Más que toma tropa... Tengo que decir que el otro día jugué esta... Partida con Iván y me masacró... Porque dije en verdad que fui un poco a lo loco... No... Porque juego con cabezas... No te jodes... Si... Si... Ya me ha venido un vídeo de... Si... Si... Llevo dos partidas que no he jugado... Y las dos he ganado... Y es que... No... Porque juego con cabezas... Y porque juegas muy bien... Que cartas... Que cartas va a tener él... Me la juego... Me voy a quitar esta... Que es un... Mondongo... Y dice que como es artillería... Y no puedo que le de una orden a quien yo quiera... Pues esto... Moven 1 y 2... Te toco... Y eso es todo macho... Eso es todo amigos... Vale... Otro cagancho de cartas... Pero tú te crees... Bueno... Yo voy a tirar... Con tanques y artillería... El Pedro estaba... Llorando en las esquinas... Yo te digo... Orden para una orden... Cuando tengas que robar una... Nueva carta de mando... Roba dos... Y elige una de ellas... Para descartar la otra... Vale... Aparte de jugar... Una de esta sección... Vale... Encima... Encima me va a matar aquellos... Y me va a volver a... La estrategia que tengo... Voy con... Dos... Tres dados... Acuérdate que no tienes que matar... Osea... Puedes matar su nombre... Pero lo que... Hostias... Lo que tienes que... Segunda medallita que me cojo... Y de momento defendiendo el puente... Tranquila... De momento defendiendo el puente... Y... Ahora robo dos cartas... Y elijo una... Porque con los alemanes... Te están poniendo hijos... Está todo tranquilo... Vale... Me quedo esta... Esta abajo... Está todo tranquilo... Lo que pasa es que... Me... 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 Me está... Conmigo... A estas horas... Ya me he borrido el polvo... Ay... ¿Qué hago? Le doy otro turno... Le doy otro turno... Le doy otro turno... Le voy a dejar otro turno... No... Me quito este... Mondongo de carta... Y estos... Salieron aquí... Vale... Pablo juega una carta de salto de blindados... Vale... Que como no tiene blindados... Pues... Mueve una unidad... Joder, es que mira las cartas Que me han salido a él y yo de verdad Voy otra vez con Con esta carta que me ha salido Que también es muy buena otra vez A cuatro órdenes A cuatro de tu elección Vale Las órdenes van a ser atacar de aquí a aquí Vale, no voy a mover en principio No voy a mover Bueno, sí Voy a mover esta No voy a volver aquí Y esta es Tres, dos, uno Ni tan mal, venga, lo voy a dejar ahí Y venga, los ataques Tres aquí Una fuera Y retirada para atrás Que no le ha salido ni tan mal Conociendo a Pablo lo mismo hasta lo había pensado Que se podría dejar así Pero no te haces a la idea cuánto Deja la vas a ver la carta O sea, me ha venido de puta madre Ya sabía yo que te iba a venir bien Eh... Voy a atacar de aquí a aquí Vale, que voy con dos dados Ahí hay temor, ahí hay temor No puede ser, tío Me cago en la... Y estoy a una de ganar, eh A una de hacerle volver A una de hacerle volver Y espérate porque... A ver Y aquí tres, dos, uno Con un dado aquí Estás dejando algo Bueno, no Voy a atacar de aquí Tres, dos, un dado aquí Venga A los que también Es como unos panoles, tío Y vamos Vamos Está muy suertudo aquí el primo Sí, estoy teniendo suerte, la verdad Y robo una cartita Es que las cartas últimas que he jugado Han sido muy potenciadas Pues nada Es que estas dos bajas aquí Han sido terribles Nada Uso el intercambio de disparos Que llevo cuatro turnos Intentando prepararlo Para que cuatro unidades Te disparen Que no pueden estar en combate Cuerpo a cuerpo Y... Y mejoró Vale Pues un dado y un dado Quítate uno Una afuera Y quítate otro, vamos Y quita esta cagada de aquí Y ahora los otros que disparan Son esos Con dos Con uno Que está en el bosque Fallo Y ya está Y ya está Me esperaban más tiros Y repongo Sí, tenía más Había más tiros Pero... Pero no los ha habido Madre mía Veo un eserrario un poco Que no sabría yo Quién va a ganar Vale, pues voy a usar esta carta Vale Que dice Da la misma orden Que acaba de jugar tu adversario Al contrarrestar una carta de sección Que no era carta de sección Era de las otras Con lo cual vamos a leer Al contrarrestar una carta de asalto De infantería El contraataque debe llevarse A cabo en la misma sección Que tu adversario O sea, tendría que jugar En la misma sección En la que él, vale Pero como no es una excepción Pues hacerlo donde quieras Claro A ver Pues aquí Vale, primero aquí Vale Con un dado Y hay que estar la partida Y ahí está la partida Ahí está la partida Y ganar los alemanes Ya tengo mis cuatro medallitas Pablo II Y primera vez que ganó el Memoir Pensaba que iba a palmar Aplastantemente Porque por lo que era el estratega ¿Sabes lo que pasa? Eso es porque no he jugado yo No, a las cartas Y lo que me ha sido echando Va atrás Porque tenía una Para liquidarte estos Con cinco dados Y tenía una Para recuperar aquí Tropas Pero claro Como me ha tocado ir echando De una en una Para sacar La verdad Ha sido esencial La jugada De la cortina de humo Que he eliminado Justo una unidad Ahí Porque si no Me hubiera rodeado En el bosque Y me hubiera estado Vamos De hecho yo pensaba De aquí retirarme Y ganar los puntos Ahí Solo me hacía falta Matar esa unidad Y coger el puente Yo de aquí Vas a ir quitando Pero ya Ya lo voy a venir Bueno pues vamos con Con la despedida Bueno Está guapo Y bueno chicos Hasta aquí la partida De hoy La verdad No llores hombre No llores Ya está hombre Ya está No pasa nada Va a gobernar Los nazis Va a gobernar Pedro tío Que va a ganar Los nazis Toda Europa Por tu culpa Y ya está Ahora Ahí hay nazis Debajo de mi casa ¿Sabes por qué No ha conseguido Pablo liberar Europa Y está todo lleno De nazis Por la calle Mientras se traigan También a las alemanas Bueno Y se ha haciendo Exacto Bueno lo menos Tampoco Tampoco O sea Creo que Se metan con nosotros No Pedro tío La verdad es que Yo también me ha sorprendido Ganarle Porque es un día Mucha chico macho Y es verdad Que el tío No ha estado muy bien jugado Le veo más azar A las cartas Que te entran en la mano Que a los dados en sí Los dados Al final son los mismos Para cada uno Y la estadística Te puede bailar mucho Pero sobre todo Con el tema de infantería Que tienes un 33% Más o menos Incluyendo la granada Es un 50% O sea más o menos Va cayendo No creo que los dados Hayan estado descompensados Y lo único Hay alguna carta por ahí Muy guapa El juego me gusta Además es muy rápido Muy sencillo Es verdad que Si hubiera habido tanques Vamos Me hubiera pasado por encima Porque es que tenía Le entran dos cartas De esas de infantería He estado la mitad de la partida De las seis cartas Tres de artillería Y de tanques Pero bueno Shit happens No pasa nada Echaremos una revancha Si alguno quiere que juegue con Iván A ver A ver Que bien Que bien Si queréis una partida En la que Posiblemente le gane yo Apoyad mucho este vídeo Y subiremos otro vídeo Ya ni el mismo cree que me gane Posiblemente hecho Además ¿Cuántos escenarios trae el amor? Creo que 13 Creo que 13 Bueno Se puede ir terciando Y sacando Si como es un juego rápido Si queréis Darnos muchos likes Y dejadnoslo en los comentarios Quiero ver la partida especial Tal Pues De este escenario Ponemos un reto de likes Ya no tengo problemas Ponemos un reto de likes Si en plan Si llegamos a 10.000 likes Echamos una Venga Pedro Muévete allí A la cueva A 100 Si llegamos a 100 likes Bueno a 50 likes Si llegamos a 50 likes Echamos otra partida Al Memoir Con el rival Que vosotros pongáis Si os comentaré Venga vale Un rey de la pista Gorrilo Venga Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!